...postpaid of activa un DigiCell Prime Bundle prepaid Vota participando pa' ganar premio mayor de DigiCell Cota viva un año gratis Además, va por ganar segundo premio Cota un ticket de Copa Airlines Pa' cualquier destinación a vota desea Of el tercer premio cota un año gratis de postpaid Cada viaje va a ir a ticket digital Pa' participar tambi' pa' ganar premio mayor Ganadona lo guardo anuncia 16 y en... Novo Novo Naruba E delicioso, original Dutch Pancakes Di Willem's Dutch Pancakes Na Arawak Garden Willem's Dutch Pancakes Ya pachetro y meitimainta po' bordalbo breakfast Siguidesfues, po' lunch of dinner Na Willem's Dutch Pancakes Po' por saborea pofriches Sandwich di bu gusto Compañaco e Home Roasted Coffee Antonex Prezan Conviniente Y co' sabor Mmmmm Que hubo Hace ave e dia Pa' bo visitar Willem's Dutch Pancakes Ubicana Arawak Garden na Palm Beach Y asina Vota descubrí e originalidad Dengan dulzura Presta hopi bon Dele verita gratis On your first local cargo flight Taxi via Foxtrot Contact 8.1216 And welcome to Aruba Tower, Montari, Fast Express Fast Express, Beatrix Doha Fast Express, we're about 2-5 miles north-west of the field We have the field inside We'd like to request a low approach followed by a full stop landing Fast Express, proceed as requested Q&H 1013, 8 is Bravo 1013, we have Bravo and we'll proceed as requested, thank you Fast Express, on behalf of Beatrix Power, congratulations on your first local cargo flight Taxi via Foxtrot, contact 8.1216 And welcome to Aruba And welcome to Aruba 3, 3, 4, 1-0216 And welcome to Aruba 3, 3, 4, 1-0216 Producing your neweler multi-ex Introducing a newо di LOCKY3 Funcione e co Multi-X Popo lo Multiplicavo Premio TECU5VIA Funcione e co Multi-X I agregar Multi-X Navuteket Multiplicavo Premio gana MAS Con Multi-X Visitavo o rebelledou o pilotou online Compra el bloqueo 3, agrega a Multiex y multiplica el precio. ¿Vamos a trabajar con los caras y vamos a tener inversión en materiales de construcción? ¿Vamos a comenzar el negocio y vamos a tener un lugar temporario para guardar el inventario? ¿Vamos a aprender a hacer los caras y vamos a tener una parte de su pertenencia más? Para tu proyecto, también vamos a guardar mercancía, aquí te ayudamos. Hay un contenedor a 20 o 40 días. Guarda mi material en cerca de nosotros en nuestro 13 de contenedor favorito de Acco Contenedores. Una pizza está más dulce, si es más dulce está traja en la mano, si es solo está una receta auténtica y si es pizza tiene toppings de más fresco. Y si para comer la pizza es más bonita de Aruba... mmmmmmm, nuevo nuevo en la Sur-site Beach Bar Pisa trajada en forma de palo solo de 10 dólares para disfrutar de la mancha, para lunch y al nombro en la sursidearáruba.com ¡Suscríbete al canal! 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 What do you want? Registrar y va a trempan.com y recibir el correo electrónico vía e-mail gratis. Nos está conectando con compasión y bondad, brindando luz donde tiene oscuridad, nos da queda avanzada. Con amor y dedicación nos da seguir traja, hasta el vehículo con la conectada esperanza. Feliz día de la fiesta y un próspero 2022 llenando amor y hermandad. Te deseo de ser la buena compañía nacional. Feliz día de la fiesta y un buen noticiero. Enfoque a través de Radio Guía 88.9 FM y también a través de Facebook Page de 24Hora.com y YouTube. 24Hora.com, su web page. ¿Qué me han botado ahora aquí? ¿Qué me iré? ¿Ya puedo ver? Clape arranca saliendo junto con nosotros. ¿Hasta tú? Se hay que piscar, todo piscar, fres, fres, que llega, que me voy a ver aquí en el campeón, voy a poner mulato, voy a temperar, voy a piscar, voy a piscar de plato, también voy a piscar corta en la mochi, y también voy a margar, y voy a dorar, y voy a tuna, y voy a calvarse largo, voy a concombre chiquito, calvar largo y concombre chiquito, y me mira poco panduji fresco, muy, muy, muy. Entonces, voy a ir a la cocina de tu, para sobrar, Y el ham de Pascua, ahora vamos a poner el ham de Pascua, ahora vamos a poner el ham de Pascua como parte de la especial, parte de la especial. De base, si tú recomiendas a lo que tenemos como especial, la cocina de Titucu, hay una bubali para arriba de Cheng, vamos a poner el ham de Pascua. ¿Nas has abierto? Vamos a poner aquí un rato, vamos a poner aquí, 568-8566, 568-8566, ese es el número de teléfono, 568-8566, y claro, está en el tiempo de comida comenzando en el 12.50, muy especial. Es el Christmas Deal, el Combo Cooler Water Bottle, ese es el Comfort Max, nos tenemos aquí un water cooler con sus botas en el equipo, en la cabeza, vamos a poner agua caliente y agua fría. Vamos a poner en la oficina, en la oficina, también vamos a poner en la casa, para que no se vean, en la de las horas, vamos a poner unche masinan aquí, en la boca, off, de un negocio, de un consultorio, donde co está, vamos a poner masinan aquí, entonces, es un Christmas Deal, un Combo Cooler Water Bottle, de Comfort Max, Whatsapp, 593-9400-592-7738, y empieza también para washer, frigider, stove, dryer, airco, freezer no está handle el pavo y ahora Shonan ya domingo ya domingo el último bingo para el año aquí y Shonan ya domingo está un hey brother ¿vos sabéis qué premio está? el Powerball está subiendo a $1,300 y juega a $9 con un progresivo está $9,250 y juega número 10 vos podés ganar $20,000 y prensa para este domingo aquí de bingo a ruba ya domingo está G5 Florín bingo grande y vos podés seguir en el canal 48 en la televisión Radio Boguía 88.9 Facebook bingo a ruba YouTube bingo a ruba que ven cuando va a ruba juega un mes comenzar en el mil florín y juega 10 está G5 mil el do Powerball es el mil y juega tiene 49 llamadas que vengan a un chance más para ganar carche full aquí 20 mil florín 20 mil florín bingo está ya domingo quator sino está G5 Florín para carche está de un juega premio en grande tú no mira juega número 2 está mil lejos juega número 3 está mil florín juega número 4 está mil florín despeuta mira 1.500 2.000 2.000 3.000 5.000 y 5.000 también y si está llamada en 49 llamadas 20.000 sonan bingo a ruba chato bingo camina of escudero el hombre sin pelo tacante bola pavo neche sin equipavo y te entretenemos durante dos horas y medio largo smart contractor me esté gente para traja sonan bien traja llamanos a vos si vos no te trabao y si vos me esté trabao 593 1393 593 1393 280 1393 tenu mi teléfono namaste buffet server steward housekeeper cleaner pacasino line cook sonan a vos que traja de verdad a vale hora zork pavo haya e vay mes hora llamanan 593 1393 si vos que traja si vos que traja anto tambe a vos donde a vos poca na un kersbom nos amigos nan the ultimate landscape in a ney hofstrat at pone un kersbom vamonos regalar el pueblo si nos oyente nan di enfoque ave botajis like and share y bota gana e kersbom e kersbom te cava si si nos amigos clava raiera llegan con su pick up 23 Bome trece, nos pon la B pavo. O si boque, bome esta parinan y la bobo paña en la fe de la laundry, para atrás de queque en la curaca valle. Había especial, especial había de Patio G5, escucha bon, había especial de Patio G5, ta Southern Fried Chicken Mac en cheese. Jesús, hay que tener el plato preferido y nuestros amigos es Mark Benson. Con también con dinner roll, banana haza y salada verde. Y tengo también lemon, pepper, garlic, shrimp, con mashed potato y también verdura herbie. Bueno, hay otra opción también en el menú regular. De 10 horas para 3 horas el lunch está. De 11 horas para 3 horas. De 11 horas y mañana para 3 horas de la tarde en la Patio G5 Westrad. Que bien, ya vos sabéis, y cominarán sabroso con la Patio G5 con el día promedio de Januari. No es de 20 horas, pero no es de 20 horas, llega a Patio G5. Entonces, me quiero avisar, vamos a reservar a vos. Llamas. Ya, no tienes permiso, claro. No tienes permiso. No tiene permiso. No hay permiso. No hay permiso. Paso. No hay permiso. No hay permiso. No hay permiso. No hay permiso. Seis. seis horas, imagínate. Pero está año nuevo, antes de que quiera avisar, que dé fiesta aquí, lo grupo es Soka Kingman, lo va a ir. Si no es una fiesta, va a abrir año, ¿no? Lo está ahí, tsunami. ¿Ah? Tsunami. Ata Niro. Esa que no es una fiesta, no es garantizar. ¿Ok? Nadie fly by night, ¿no? Esa que no es una fiesta, garantizar. Nadie cuenta, si va a la placa, no va a ir atrás. Antes de ir atrás. Esa que está atanero, también hay... Y aquí el alcohol, no es acaba. ¿Y eso? Tsunami, Le Groove y botín DJ Sky, los amigos Nuts Beats, Steve Andreas y Stambe Spike. ¿Tienes que va a huar? ¿Volaga? Steve Andreas. ¿No va a huar? A mí se va a huar. A huar, que es live. ¡Huar, que es live, güey! ¡En vivo! Y a la en la... Medellín. Seguro. Entonces, se está... la... después, y reserva. 5,2, 5,6, pero botín que reserva, sí, pues es una fiesta, para gente, y fiesta garantizada. Y está 84% bendiga. Claro. Y también, otro, no, con gente, está ahí, la mitad de la fiesta, un día, un día alcohol, un día... Aquí no, está truco, para ver, estar con, así, el bar, por su casa, pero en la cava. En la cava. Paso, tiene sostén, y tras, para, un parque, para llena. 5,92, 50, 6, 9, paga. Paso, fiesta, aquí está, seguro. Esa, fiesta, sigur. También, ya pasa. Aruba. semane para ir para ahí en género salió y en speed y tanto el momento y tú eres que está quieto baríbaras a ver esa que sea el antjefe vamos a ver con el román vamos a ver con el promedio, vamos a ver con la propaganda vamos a ver con la propaganda de un fiesto, vamos a ver con ti que me hago aquí, patro de cinco, está donde promedio, sin depromer con su permiso, firmar su antjefe, firmar, den su man no pasó nada primitiendo, den su man, clapa arranca salió él ha llegado su documento de manera que se está, pero se está 86% solo es así, 84% está vendido, está vendido, pagaba que menta, un botínco pura esa que no son fiestas de mil gente, no, 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 no tu cantidad limitada de gente está a tener fiesta nada de cuenta de propio para otro, no, no, porque tiene reglas para cumplir con él y tiene satélite dancing y ahora aquí, tiene camino para cerrar tu gente, o es de un container está corriendo con mirra de auto, pasa el lento a tu gente y ganas de contener para atrás la derecha, bra, su prisión está bra, grande si viene para allí bra, birou, rampan, straining, arruba vamos a, choran, chau Wilson Moore hey, están buscando eh, eh, steel wheel cover eh, cover para steel wheel entonces un bling bling hey, bling bling entonces, agenwa en arruba, bomba esa, bomba está dios de tres, mira aquí steel wheel eh, cover para steel wheel bling bling hasta aquí antes de botella en chau Wilson Moore chau Wilson Moore aquí en, aquí en diferente color en, en rost en, aquí en segume preto shinichi y corra a la brother mira aquí para vos ahora botas tir mucha botad blow guag tu está bling bling abuel botas ayer a show irse el amor y corabón con la potente vos glass de auto y vos vicina y en tín cover posteriori también se nota llamarán 737 39 39 tanto guardamos ya willsen mor y vos me sabes que estáis no es que hoy me me estáis con en la tarde para llegar a ver si es de ahí en tomar un clavo a mí vamos a ayer en la gente con el tema de que no se escucha ¿qué pasa gente? mira loco ahora cuando se pone en la oficina aquí en el estudio cuando se pone Shailene Lee su cabeza en el water pass pero dale grito donde tú eres en el Sahara de Madiki lugar ahora yo está con todo para que se escucha en foco gente es de Madiki que se escucha en foco a uno conmigo se escucha en foco pero ese es de entonces Ronnie saludos para ok ya vamos a y red feste guardaba el equipo para que me voy a piscar si red feste guardaba en el Sasaki en la Orange Plaza número de teléfono 280-6666 Arronis para menos con 10 florín barica y en corazón contento en la Arronis Dengli Fen me buscaba comida sabrosa pasionante especial aguenta aguenta jamás compadre hermano aguenta jamás que gorro aguenta jamás aguenta jamás aguenta curry chicken y pork chop chine style ya vamos a ese ahí está en la Arronis Dengli Fen Wendy's salada y botame baked potato bu galinha bu sandwich botay en la Wendy's pasurato no te guardaba de gran festivo de restaurante ave ave nantín comida sabroso ese ahí está de gran festivo de restaurante caminda con nantan betina un special no si ave también nantín no ave de chamar eso será eso se la mata bom ramón pimienta voy pisca aguenta será mientras tanto todo un restaurante si te abrí no te será tu pavo mi saborea es comida andushi es croupuc sauce y pinda este calaparrilla es nascido en special es 20 30 es 20 30 es 20 30 es 4 80 es 20 7 con un plate caliente ay 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 y si me llegué con mi comida para mi también ya gozado entonces tenemos mi sabe coca cola es fresco tropical y de calor aquí con poco viento un cerveza aruba sabwe comenduche comenduche saludable ah voy buscar bo pléter para partir de mo colega nampas vos tur come rezonte para fin de año bo pan pan de la moderna dan kina e di sabwe con su sandwich su salad y su wrap sabroso café barilí comina criollo net pan de retorno de pontón bom comina criollo marina pirata mañan so ave nanta será nos amigos didi don grama cabel blanco vai pisca es como piscadone mis nor año no aboa can si algo nam pere didi no este blanco de y ganar 5 centímetros fácilmente con Aruba su lotería. Aruba su lotería con Aruba su lotería. Aruba su lotería. Aruba su lotería con 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 Aruba. Aruba su lotería. Aruba su lotería. Aruba su lotería. Aruba su lotería con Aruba su lotería. 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 Bueno, tengo que estar satisfecho, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así que mira, rest and peace, rice. Pero nos no llegan a cruzar de ahí. Pero a ver, pues llegas. Y dos con hiera tarde, ahora cultura y anda quiere. Corrimos en campo, ven a doblar. Ella sale duro, los son cosas. Ahora Braire, punto en el final. Kiko tuvo opinión arriba, e mochón y desconfianza. Ella la haga, Evelyn drum y malo hiera noche. Dime, está abstenente de un comentario. Te ahora me tiran, mi betón. Te ahora me tiran, mi discurso. Antes de hoy, tu gente va a decir, ¿qué te piensas? Que ayer anoche, te ingenieras drum y malo. Por estar quieto, no llegas a casa, te voy a ver, Mardugá. Off. Esta saco, por estar mañana, anda, va a ir a Glambert. Manera, como me ha, a Plania. A Plania, de en Mab. Para sacrificar Glambert Cruz. Poner drum y me haré sacrificio. Bula su cabeza y fue. Yo, de Betico, primo de líder. Pero no te gusta, pon los bicicocos. Y pasó, ¿qué te queda quieto? Pero no, no te queda quieto. Está untouchable family. No te depende de vos. Vos nada, Waddy, con nos. No te depende de vos. Y con placer no te depende de vos tampoco. Pero vos vises vos, vos es verdad. Tienes vos caras. Y vos, vos, y no es nada tampoco. Jundra, Arabia, ya van los gordos, majos, portugueses. Eh, manda, manda, manda mensaje, Nanco. A mí, por bajaná, fui mi lomba. Turco, eso está. Nos está gordos y nos trabajos y nos tocó para operar. Pero nos está felices. Y nos está felices. Y nos está cansados, tú, merdillas. Y vos estás junto a nosotros. Y tú, merdillas, botas clavatas y nos toca. Y nos está cansados de ver el canal. No, que invitado a Benqueriba. Y nos está aquí para gaya. Nos está pisado es verdad. Agua, para que a mí escucha, nos está muçando un video. Agua. Kiko, na mesa, biza. Agua, Kiko, la historia va a continuar. La historia va a continuar. Ah, es más inda en Atlanta. Malo, para ese señor. Evelino, por ladrón. Cuál, bueno, las cosas niñas, y era. Pensé que no me borro. Uh-huh. Ah, es más inda. No xeitores y más inda. No ocho horas y más inda. No ocho horas y medio de más inda tampoco. Sino ocho horas y cincuenta y tres minutos. Faltando siete minutos para ver el bate, pero no comenzar. Continúa. Siete minutos para mí que no es borro y más inda. Imagina, porque está el cota así en la caliente. Que refir no haya chance para trazo oficial. Él ha mandado un e-mail, dice Hernán, mire aquí, el cota es caliente y... Herman, hermano, hermano, ¿eh? Ni chan, si me beso cofre más inda. Él ha drenda cu gente coba y ping. Den auto, venía en el trabajo, él ha ido a mano a mil. A nosotros no nos gusta avisar un poco. Para mañana, un buen quiere. Cota nuestra trastora. Cota nuestra trastora. A nosotros, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí, vamos. A nosotros no nos avisar. Mescó dijeron, se contrata a firmar. ¿A ti da firmar? FAKE NEWS. FAKE NEWS. Hasta FAKE NEWS, dembote. Después, a mesa, admití, se nos su coalición, que corta a firmar día bien. Anto, con acto simbólico. A ver, para evitar, y con aquí, nos ponen, es verdad, pero me que mentira. Pagumando, ¿sabes qué nos avisaba? Es tecnología, ya vendía, Ruba. Es verdad, te corre, dilante de mentira. Ningún familia real, Ruba, Evelyn, Gambi, Turén, en la A, pobingaña. Pero, ¿sabes qué nos mostramos? A mí también, Emil, ¿sabes qué te, bro? Pero, ¿sabes qué mail de Herman Hack? A mí me interesa, Herman Hack, a mando un imer 7 minutos, promé, con el borde. 7 minutos. Que me acaba, el miembro de Parlamento. Ahora, ¿cómo tú, Hermes? Sintén, acá en el cintas túl. En el Parlamento. Ahora, ¿no? A pedir un café, un té, un taclado en tribune, para mirar, a ver cómo raíz, vin brinda de la entuende. 7 minutos. A te mail aquí. Mire, aquí nos está poniendo mail, para vos señores. Meister, Dr. Anders. Herman Hack, no va a ir rápido con nosotros, Hack, ahora va a mandar mail, sin vos, a nosotros también de copy, nosotros también de vos. ¿Cómo te comentas? Nos, a den, ese, ese, aquí. Buen día, tu miembro. 8 horas y 53. ¿Puedo leerse con nosotros? Leerse con nosotros. 8 horas y 53. Pero después, no me dice que nos gana. ¿Qué horario? Den van de ahí. 8 horas y 53. De esquina arriba. Mira, ahora con Herman Hack, den, oh, dos, sin tam, Sput, llegando para el Parlamento, manda a mis colega, en la mañana 26 gente, que men, Alvi Molina, Aconet Dawn, y más, 24 más. Otra 21 miembros, vamos a conocer, no sabes, de más. O sea, el miembro, Hernán, invisible del Parlamento, Patrick Cuspid, también nos hagan notificación, 8 horas y 53. Buen día, tu miembro. Tan ten, que está sacando un anjo pasto de Rupin, que men, me está claro, ni para, ni para que ahora no hubo. Pero tan ten, que está sacando un anjo pasto de Rupin, me está participando a su persona en nombre del Presidente del Parlamento, que la reunión pública número 15 lo reanudó a mí me está en vez de nuevo, amigo, en vez de que el vehículo es así, van, 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 y es un honor en vez de nuevo para motivo de un imprevisto. Herman, Kiko te motivo imprevisto, dice, dice, nos, Kiko te motivo imprevisto, pasó, de 7 minutos, está Kiko por haber imprevisto, de 7 minutos pero nos va a explicado de con imprevisto, mi amigo, Herman Heck, nos amiguita, nos amiguita, de los género, nos va a explicado de con de con de con de con imprevisto, Dudo, si no se patrían para el pueblo, mira, para si no se turcamina, ¿de acuerdo? Nos tiene los colegas en el Parlamento, pero si un otro equipo para para la cocolista, delante y para atrás, no sabe para si cuando viaja guiseta sale rumo a cigarría, pero si no se está contigo todavía, me está queriendo la cigarría, pero mira aquí, mira un potré aquí, mira, ahora que demás miembros llegan al Parlamento para nos reunir, para nos entender de nuestro amigo Campervain, ¿cuál es el moción que tiene? Si usted me escucha y dice, tiene un moción que tiene para el pueblo, anterior nos va a mirar para el cocolista, para nos mirar, el menú, se llega, etc., y paga el auto del gobierno aquí, tú y tres cien coordinadores para entrar vos, te parece tú te espantar, pero si el gobierno cae, no te va a ir acá, bula, que mentiú, un voto para tres, es alguien de Campervain, es el coordinador de Campervain, también un saludo cordial, ahora que le llega, para mí, ahora que le llega, Cocoliche, aprobó que está aquí, está Raymond Més, ahora le llega, mira, cómo no acepta, el vicepresidente del Parlamento, aquí no, el hombre, de dos hombres fuertes, el partido de raíz, el abraza con Sunchi, ahora que le llega, Cocoliche, ¿de cómo? ¿Quién dice el Parlamento en Cocoliche? Ahora, nos contamos, a vos, Herman Més, es aqué este motivo, un saludo, es motivo, imprevisto, hasta que arriba, 24 horas, vos estás mirando, es motivo, no le hagan engañado, señor Més, es motivo, un fallo técnico, donde el micrófono malo, que vosotros tíde en el Parlamento, que ayer estaba subiendo, ahora, la oposición de Papia, el micrófono está malo, ahora, el micrófono está malo, el micrófono está malo, vamos a hacer, el Hac, va a caer, para ser el Ibarrago, tiene un juego técnico, del Parlamento, y no saco algo, estamos en serio, pero del Parlamento, tiene un juego técnico, y no escucha atrás, de en el Ramos, que te comprende, el juego, y ¡bom, bom! Pero en todo caso, señor Hac, ese es el motivo, imprevisto, no le hagan engañado, a llamar a raíz, MAP, a llamar a raíz, presenta, de en Holden, para, Ursula Arles, Joffrey Waver, señora Misha Raymond, y señor Raymond Camper, ven a baíz, de en reunión, de un cualitibra, en reunión, con un mestero, en tu lugar, para mí, cuando decidí, de ahí, ahorita, arriba, 20 años, con un contrato de 1.6, billón florín, 1.6, con 9,0, tras el G, no 6,0 de millón, 9,0, imaginaba, cualquier calculadora, que antes, un teniendo antes, ese cifro, ahí, de G, tú, en no, tengo 1.6, millar, 1.6, billón florín, que nos tengo, que me paga, un compañero americano, que apenas, nace en el 2013, y con su primer, refinería, su primer planta, llamé como que, pafó de América, ando con nada, avisa, gobierno americano, sostiene 100%, y un día, después de firma, presidente de América, manda avisa, que nosotros sostiene, nada más, de fossil fuels, de pafó de América, que como en Holanda, me te pese un poco, a otra Holanda, no me mandó, que es una mala suerte, gobierno, que hemos dicho, algo que hiciste mala suerte, que es una mala suerte, que es una mala suerte, que es una mala suerte, que puede, enriquecer vosotros, con placas, de sodó, del pueblo, y con eso, que te pasa vosotros, pasó, un día otra explicación, un día otra explicación, en teoría, hay más raíces, para un cualito, verdad, para asegurar, con el campo, el feino, no hay ningún moción, para parar, y con eso, en el mismo tiempo, ¿había 24 de diciembre? Sí, ¿había 24 de diciembre? Tengo un moción, abajo del Parlamento, de la reunión, que hubo en número 15, el Parlamento de Aruba, de la reunión, público número 15, arriba del día, 14 de diciembre, 2021, tratando el contrato, entre Water, Energía, para el Drif, Aruba, Web y Eagle, LNG, considerando, que el liquified natural gas, un fósil fuel, y una inversión, billonario, de largo plazo, del LNG, lo impedí a Aruba, de hacer inversión, significativa, de energía renovable, considerando, que el experto, que advertí, contra invertido, en el liquified natural gas, como que se ha, que impedí a transición, para energía de fuentes, renovable, considerando, que el deal, con Eagle, LNG, que será, above ground pipelines, que es la forma, de más peligroso, para el tubo, del gas LNG, que es la área, de residencial, poniendo vida, en peligro, de habitantes, entre San Nicolás, y plantas de web, considerando, que el deal, con Eagle, LNG, que es el producto, de un proceso, que viola el principio, de buena gobernación, y en particular, el principio, de transparencia, considerando, que el deal, con Eagle, que el LNG, está rondonado, y señalando, de favoritismo, y nepotismo, está decidido, para expresar, desaprobación, del LNG, y está, urge el gobierno, para resolver, el deal aquí, lo más pronto posible, y está, pasar por orden de día, y está firmado, por la fracción, de AVP, la fracción, de MAS, está Marisol López-Trom, con la señora, Aquanet Gun, y el señor Miguel Mazur, de Acción 21, aquí no hay 10 firmas, contra el Jesús, supuestamente, de sostener el gobierno, ahora, ¿cómo me nega esa, aquí no había una votación, ¿no? Exactita, Evelyn Wavercruz, su, ¿cómo te dice, cómo te dice, su, su, su nightmare, su nightmare, exactita el nightmare, de Evelyn Wavercruz, un gente de raíz, me dice, vota por, para, para, el asunto aquí, para atrás de mochón aquí, para atrás de mochón aquí, un, un, nomes de dos, un gente, para atrás de mochón aquí, ayo, ayo, coro tú, este es un mochón, y otro mochón que tinta, para Evelyn Wavercruz, para quebre confianza en Jake, que me pere barra, mochón de desconfianza, contra el ministro de presidente, un gente de raíz, me dice vota por, Evelyn Wavercruz va a casa, y el gobierno probablemente cae, y Aruba escapa por la placa, tiene un otro mochón, con el que viene con él, un mochón de desconfianza, contra Glamour Cruz, pero eso, me nota imaginar, como en ese presidente, líder de Mea Porta, así no capaz, para de dos viajes, sacrificar a su mes, un primo, un via, para sacrificar a cabo, a voy botada, sacrificar de casa, y voy a para como, persiguir, la persiguir, y poner, los salarios, nadie debe ir a líder, y me, nadie debe ir a ser líder de Mea, nadie, que me está bailando, su mismo partido, el partido Ola, después perseguir, para su política, para mí con sangre, para la familia Cruz, tú vienes a olvidar, ahora, con la familia Cruz, aquí, para usted, para ti Rudy Cruz, con Mea, y para ti Glamour Cruz, con Ola, tú vienes a durar, no te olvidar, a nosotros, hermano, para nosotros, a nosotros, a nosotros, a nosotros, con la persiguir, Glamour Cruz, y para ti, con el vice, con la que está, con la Augusta, la haga, Henry Eymann, me será subi-avión, va a ir a Holanda, defender Glamour Cruz, para poder ver la amenaza, aquí no, y no está, con la ministerial, su misma familia, su misma familia, perseguir a Gai, la misma oficina, de Hendrik, con Evelyn, para perseguir, para perseguir Glamour, que era bebesangar, de Glamour, brother, ahora, me voy a decir, defender Evelyn, con Modic, que, también pasa, en tu dolor, con la mamá, pasa, dice, abun vive dolor, con Glamour, de Bibatura, de Gani, en tabo, me seré, de Bumé, un rumán, a botar batiman, que gente, y a vos, as we speak, Glamour, que tu bay, arriba, inmensa de sacrificio, para la familia Cruz, paso, de casa de energía, y un rabia, entre dos Cruz, ni con taquita, rumán, ni con gente, bay, bien, ante un, ante un echo, con la familia Betico Cruz, ante un, ayer Evelyn, durante ese mes, ella vino a atacar, AFP, pero nos todos, saben que son casi, de él aquí, de Evelyn, Weaver Cruz, con su tata, con Anthony Ruiz, con la dimensión Cruz, Weaver Cruz, Weaver Ruiz, a Weaver Cruz, anyway, Cron Prince dijo, Nan con Nan, y Cron Prince dijo, bufete, Nan con Nan, ante otro, ve, a raíz de pide, me sentí un sacrificio, se, Evelyn, te va, y ahora, y Glamour, te va, of, raíz de muri, nante no cruzate, que no, xona, of, raíz de muri, aquí, no, of, no, me apete, que sacrifica algo, para nos posigui, para raíz, por crecer, me dice, wak, ama para, non, Glamour, para trabou, of, Evelyn Weaver, para trabou, of, ma para, edil, edil, para, en Dabai Dormas, anteori, raíz, por crecer, pero, de lo contrario, Román, raíz, de un problema, hop, serio, para si, raíz, tiene votador, de género, que, per se, no, quer, da map, per se, no, quer, da AFP, para si, no, que sigue, den, e, política, tradicional, nan, que, un, política, nobo, cu, bo, apuntro, para mi, si, política, no, existi, of, no, pero, ese, en, tanque, y si, ah, bota, 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 la, map, pasa, y, babo, manera, que, Raymond, Campbell, ven, a, bisa, que, nán, sinta, den, su, economic, center, en la, bisa, Evelyn, Wave, Cruz, va, diborciar, y, bota, un, nobo, y, bono, por, nos, manera, para, 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 un, chiquito, así, Raymond, Campbell, vina, bisa, sindaca, non, referiendo, na, combatrata, por, y combatrata, red, te, tempe, a, trobe, mi colega, Brian Coleman, na, púntre, di, na, a, firma, acuerdo, di, di, letra, fintente, na, faro, no, fíritore, si, an, púntre, con, abot, bejasi, ba, no, caba, cubo, mané, que la caba, corred, copor, y, turgué, te, cuore, contesta, para, nos, no, tan, para, o, bo, parlamentario, ser, Arons, o, ser, Arons, o, parlamentario, campra, venta, pisando, com, me, tratando, raíz, mes, cosa, la, trata, dos, otan, e, onde, botar, Erssel, Arons, onde, botar, para, para, bo, partido, se, bo, queda quieto, e, bo, like, Evelyn, Wave, Cruz, strong wall, passare, bo, bo, está morto, se, acaban, está probando, passare, bo, está, está, visando, bo, escucho, bo, Kiko, no, está, visando, que, no, está, no, está, visando, bo, bo, digo, 20, gobierno, bo, aunque, si, bo, 20, bo, 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 ten chance de crecer, pero, si, bo, no, vente, bo, y, business, as usual, queremos, mi experiencia, y, más gente, lo, pensan, mis cosas, exacto, comienzo, de, fin, de, partida, raíz, y, es, una, ribadilla, y, otro, como, puedo, acitar, dice, guante, no, mano, y, manera, que, campra, fin, la, bis, tarde, so, mitad, sigue, y, como, fin, campra, fin, el, misiratari, ma, pidi, el, contract, mi, quiere, contract, punto, claro, babin, historia, babin, contame, ay, NDA, ruman, bo, que, ese, negocio, gobierno, tin, secreto, claro, tur, papel, gobier, ta, open, y, pese, mes, hermano, amigo, campra, fin, si, abo, me, acepta, co, sin, no, dim, y, y, este, paso, bese, an, stafie, abo, paso, bota, dirección, kamakuri, mes, hora, paso, bacaba, politico, game, over, elizata, pondre, o, facebook, el, acaba, bombo, anta, mas, que, men, eta, duide, loco, woqui, bota, parana, cruzada, abo, irais, te, parana, un, setko, kutundil, hobi, mas, kum, miles, di, gend, me, tra, bau, parlamiento, me, cera, e, co, biarra, me, cera, bai, cera, parlamiento, ter, en, zaga, bat, tur, ni, mira, setko, me, cera, parlamiento, claro, o, bode, embe, sami, nas, ni, web, no, me, bai, o, legalmente, verdad, web, ca, i, bau, parlamiento, web, no, me, duna, cuenta, manera, es, ni, setko, si, setko, las, di, go, biarro, pero, parlamiento, derecha, si, parlamiento, bisa, mi, kemire, kontrak, bon, pon, nengue, bon, pon, nengue, kemen, kiko, te, secreto, no, por, secreto, pa, parlamento, RDA, i, gend, nangga, bin, jafo, bin, consejago, bierno, glambor, cruz, sin, riunio, min, non, se, glambor, cruz, sin, riunio, tan, be, di, and, del, houders, per, no, por, Evelyn, waver, cruz, mese, cintadine, pero, non, se, parla, de, un, otro, di, mese, quita, Frank, uvers, et, Evelyn, waver, nunk, non, sad, nada, dia, ki, da, Frank, uvers, non, se, punt, to, kan, de, Frank, uvers, no, no, se, did, nada, con, retiro, de, Frank, uvers, dos, di, por, menos, gare, man, et, firma, un, manda, pa, Anthony, ruiz, imaginabo, Evelyn, waver, cruz, mese, el presidente, está mandando un cartazo para el bufete de su tata. Para Anthony Ruiz. Esta firmada, para Anthony Ruiz, me dice, con la idea que no me da vol ma, me da poderabo, para representar a mí, el gobierno de Aruba y la unión de Andale Houdins, y la otra reunión relacionada con el retiro de Frank Hoover. Y tú vas a decir, aquí en un señor, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Andtor. Román. De un cabello. No. ¿Cómo está? Alemán. ¿Cómo está? El último. Ya 25 de April. 2018. Anthony Ruiz. El príncipe. Heredero de Hendrik Cruz. La señal de La Best. Mira. ¿Cómo está cobre aquí? ¿Qué pasa? La correspondencia. La correspondencia. La respuesta. La respuesta. La respuesta. La respuesta. Franklin Hoover Mejora Según e 437 Florinco Cinco No, Whatsapp Ah, Whatsapp Si, si, Whatsapp Whatsapp Que me Eh, sacchete un guy Bota mandé un Whatsapp E se Eh, hermano, buon tardi Preparabo, recibo da bin Recibo da bin Así de gane Que te cobra el gobierno Sonder Ene que volván Berrón Te hay Nanotín Sonder Berrón Nanotá Worry, brother Un viejo Que te bai Cobra Gobierno Bai off Cobra 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 Corona Cobra Boma esa placa de dreid Nos vamos a partir Increíbel Anto Esaqui Meneze Presidente Min papereira Bisa Ama pidi dan Notra comitata Pero nang abisami Cunan kier Traa comitata De que tip Meneze Presidente Bota Cuna noterespetabo A o Kenbo Que bin Panos Querebo Cua Aba bisa Web Notra Cruz Wever Ruiz Y web Getra Conet Toch Nota Verdad Nota Verdad Econo Da Sina Econo Da Sina Pero I guess Cua Baja Voto Bote Vote Gader Bocolega Ante kier Bama Fena Voto Nasi Tiene Deme Pero Bote Vote Gader Siete Mil Pico Voto Mas Cua Otro Político De Ultima Elección Tiene Tiene Voto Pabu Toch O Amin O Si Ave Pue Voto 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 Pabu Trobe Min Si Ave Pue Voto Sinti Contento Que Forma Aro Kata Sondra Glam Sondra Live 24 Hora Tien Enfoque Guake Dere Del Laira Matajabo Primo Primo Guake Dabizabe Cone Kipri Ok Glam Si 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 Efe Si Si Efe Sondra Live Dere Enfoque Glam Rabe Quina Ria Se Ata Pasa Arumang Negoci Ata Un Cartel De Família De Família De Otro Ki E Nos Tien Wo Tur Camina Pa No Sige Runyon Aki De Parlamento Y Apoto Sige Junto Con Nos En Tot Acaso Nos Kip Sabot Ame Poco Día E Elaya Mache Poco Atención Un Consejo Na Nosa Poco Cartel Olandes Que Maripor Atención Nen Media Paso Sá Kino De Forma De Trase De Que PPA Laman Un Comás Largo Me Y Nen Hendo No Hendo Atención Toc Paso De Nen Pero Mese Cambia Forma De Comunicar Y PPA Ta Hopi Chieto Tame Pero PPA Man Un Cartel Lune Que Algún Dia Passa Na Vorg Un Cartel Largo De Tres Pagina Per Camino De Presenta 27 Pregunta Anche Nel Parlamento Pregunta Riba LNG E De Questionar Se Nen Acontece A Minus Si Edgar Vrol Acontece Partido PPA So Bibi Ad Orbo Noto In Parlamento E Tare Largo 27 Pregunta Tocante Eagle LNG Tocante Con Oficina Begada Oro Halambanda Basta Assunto Interessante E Nang Copia Fraxie Leiders Di MEP Raiz AVP Mas Acción 21 Nang Copia Gobernador Alfonso Buchhout Nang Copia VNO Codrepresentante De Holanda Naruba Nang Copia Vag Bond E Nang Copia Membro De Prensa Pers També Dinge Carta Que Firmaba Partido Patriótico De Aruba Lisette M Malmberg Partei Leid Espera Onde Dime Conversar Con Né Para Responder Nasa Pregunta Não Tique Más Atención Relacionar Con Desarrollo Aqui Mientras Tanto Luzano Pag Permitir Morado Nos Tinha Casa Comercial Que Sinan Nota Dem Nos Noticiero Nos Tão Presentar Noticiero Tudia Passo Para Nos Pag Nos Tinha Paga Dem Aire Passa Nos Potre Inform Pero Permitir Morado Nos Tinha Un Voice Note Que Tinha Repetir Awe Tinha Voic Note Que Sali Né Despeito De Elección Né Despeito De Elección 25 de Iene Correcto Ok 25 de Iene 2021 Anto Despeito Se De Chat Group De MEP Nos Tinha Revivar Um Anto Oro Bote Acabou Conclusión E Ora Como Acabe Tempo E MEP Tabata Mira Raiz Como Tempo E Kaba MEP Ta Mira Raiz Prome Cunan Decidi Cunan Tra Junto Aunque Ta Serviz Acu Yana Casa Co Otro Prome Cue Elección Kaba Pero Lega Nos Wack Disse Girato Ultimate Landscaping Like And Share Vom Este Mata Bonita Vom Bocas Vitamina Baki Mata Etc C Bocas Ultimate Landscaping Ta Guardavo Na Nei Hofstra Anto Awe Like And Share Like And Share Bocas 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 Like And Share Noticiero Enfoque Enfoque Like And Share Sionan At Bocas Bocas T Sustent Ya Nami Kone 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en el auto caro para otro para otra tu guarda arriba ahora si continúa pero ahora hey ¿no es un júnior partner? ¿estás enseñando que lo habéis? ¿un júnior partner? ¿no es un júnior partner de MEP ¿no es un júnior partner donde se ha tenido en el chat group de MEP ¿se se puede acordar y voy a su nuevo que va a ir aquí ¿se ha ido un gajo que está MEP ¿elá es trabajo el tiempo de MEP ¿se puede acordar y de el chat group de MEP de El chat group de MEP de MEP de Fede MEP de MEP de malo pero dice Successos unosOS hemos escuchado con experiencia ¿no es eso? Es ¡jofre si Y, ah, ve, es cosa que me pasa, no se dio un problema obisario para sobrar Bosnán a Guli, si me dio un contrato, que también costa, país arruba, entonces yo le voy a encontrar una integridad a queda. Pero vamos a ver un rato para el Parlamento, para el Parlamento, para sobrar, nuestro amigo Miguel Manzur, tú no amas con, tú no tiras un moquete, tú no tiras un moquete, tú no tiras un moquete, tú no tiras, tú no tiras, tú no tiras, tú no tiras, pero la que nos llega un rato, Marco, Marco, ¿viste o no te? La que nos tenemos, vos tenés un cajito, ¿visteis con Miguel? La que nos sabe qué está pasando. Adelante, Marco. Está pendiente para Marco Espinosa, en Anford, el Parlamento de Arruba está junto con Miguel Manzur, está líder del partido Acción Miguel. Cuando vos tenés un cajito, ¿visteis con 24 horas? Los meses manejaste, me no acuare, Marco, me no jodiste, si te hagas bien. Marco, vos tenés, me no te aclaro, no te aclaro, Marco, adelante, donde con Miguel Manzur, por el Parlamento. Gracias, Spide y Patrick, sí, nos está por la orden de mañana aquí, siguiendo el resultado y lo cual está en la reunión del día de hoy. Nos ha tomado nota, pues, que es aquí, en el último minuto, que va a poner de nuevo para Jesús. Y un rato pasado, le he comenzado y, pues, estoy conversando con el señor Miguel Manzur, líder de la fracción Acción 21. Señor Manzur, contanos, buenas tardes, nos está viviendo a 24 horas.com y enfoque. Contanos, ¿cuál es la reunión que está pasando el día de hoy? A ver, pues, ayer está tan indiferente, pero ayer o ve, o ve, a su vez, a ver también. Contanos, ¿cuál es la reunión que está pasando el día de hoy? Como, como, si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 no. Dos pocos sonidos en la mesura, un nuevo día con una disconfianza del presidente del presidente. Ahora tiene la opinión que está trabalhando, con otra opción, y un nuevo modelo de desconfianza del Edil. La campaña apunta a la ley de la región para buscar manera de anular el contrato entre web y eagle y EGLE. Hay quekte su autorizarla aún más fuerte, La oposición hace declaración que no puede hacer política nuevo que ya cabrera. Y acepta bíblico. Entonces realmente me gustaría aceptar lo que nuestros colegas de la iglesia están enfrentando ahora aquí. Me gustaría que no se tenga algún botón también de algún parlamentario de coalición que ya. A mí no te acuerdo que van a ser sentido común. Me gustaría que si la Antaruba haya un florín cada día, un bestialidad, o arropapia, que es nuestro país más rico en el mundo. Realmente ahora vamos a tener parlamentarios que no han visto que un antaropio ofendi como inversionistas de Eagle LNG ahora lo tratan. Pero es serio. No hay que tener un compromiso de caridad. No hay que tener 13 caridades para Uber. No hay que pagar la placa. Entonces nosotros no nos vamos a scrutinizar y decir que el balance entre el ganache y el interés del pueblo es bueno balancear. Y si no podemos tener un contrato, es difícil para que haya. Ahora nos vamos a tener un maniobra en caso de director de utilities, director de web, cambio de firma de abogacía. Puede ser un buen mes para ver que todas las cosas que nos van a balancear. Porque si nos van a balancear de ganache de Eagle LNG y intereses de la Antaruba, portando a un tanto de personas contra el acuerdo y no van a pagar más de energía renovable. Y que es de ahí que lo inserta y condena al pueblo en 20 años de seguir produciendo energía a través de fósil fuels, que es la fluctuación de empresas con nuestra huaque último año. De dos motivos, no tanto, porque está más limpio y que el mercado está más estable. Y donde dos está correctos. Nos vamos a la Unión Europea, Merca, Turt está categoricamente negando inversión de LNG, y Aruba está vindo straight ahead para el próximo 20 años. No puede estar en la dirección que nos va a ir como país. Y tú, luego, está arriba, señor Camperfein. Ayer, su Betoú estaba un tiqui más otro de lo que estaba escribiendo. ¿Cómo va a sentir esa aquí, por eso? Me siento, señor Camperfein, más fuerte de su carta. Pero lo que la presenta ayer, estaba también un tiqui guasi guasi. Sí, realmente me estoy vigilando, espero, y de ese body language. Ayer, en el comisamiento de la reunión, me dijeron que no hay dos. Pero ahora la reunión ayer, me quiero que, a través de ese body language, me quiero que no llegan a un camino con un inquietario. Me quiero que el señor Camperfein ya te acabo de vivir en la disolución, en la coalición. Especí, me quiero que no hay 30 meses, que ocurre en este tiempo ya de buena fe, pensando que el gobierno lo actúa correctamente, y de manera que no se acabo de tener una nueva raíz y política nueva que ya acabó. ¿Cuál es la expectativa del señor Mansur para la reunión? Porque al final también tiene diferente moción, ¿no? Que lo que era para presentar y para votar. Sí. Entonces, realmente, el tour parlamentario, especialmente el señor de la coalición, especialmente el líder de la isla, tengo que votar sí o no, si no hay que tener un manejo energético de primer ministro, con otra persona encargada con la carteira. Y no tengo que votar sí o no, si no hay que votar en el contrato con Eagle LNG. Entonces, por lo menos, ese ahí nos lo mira. Mi esperanza está que nos lo mira un cambio de dirección de nuestro país. Por ejemplo, nos atendiendo el parlamentario de la coalición, dice que estábando a crear 20 trabajos, 100 trabajos. Nosotros tenemos 6.075 género que estábando sin fase, sin longos subsidios. Entonces, nos metemos de 20, más con 20, 100 género. Nos atendemos el ministro de Energía, dice que es y está queriendo refinería. Miguel, vamos a hacer y de 85 refinería no está funcionando. Esa que no te solucionan con los ministerios urgentemente. Esa que no te solucionan con San Nicolás, que no te solucionan con San Nicolás, que no te va a pasar adelante. Gracias, señor Manzur. Gracias. Bueno, pues, palabras del señor Miguel Manzur, conversando con nosotros de 24horas.com. Nosotros vamos a hacer esfuerzo para buscar más parlamentarios. Un rato pasado, no está pura de dejar algún día el parlamentario no está presente aquí, pero si nos cambiaron por focos de la sala, actualmente, un rato pasado, no parece hasta curo, pero no nos metemos en la guerra de la sala si no hay reunión, lo digo que era suspendido. Nosotros vamos a hacer la señora Gerlín Cruz, que también nos va a hacer aquí para conversar con nosotros de 24horas.com como enfoque. Así que aquí nos va a atender más. Ah, nos tiene señora Marisol López-Trump acá, también, presente aquí. Señora Marisol López-Trump, también conversar con nosotros de Acción 21. Sí, señora Marisol López-Trump, sí, líder de Fracción y más presente con nosotros aquí. Nosotros tenemos que estar en la sala aquí, pero nuestra curva de TOG llega aquí cerca. Señora Marisol López-Trump, también conversar con nosotros también. Señora López-Trump, ¿cómo te mira en reunión tomando lugar? Ahi, el frío pasado nos vamos a tener un griffo y nos llamamos a su back para su... No hay un par de curo aquí. Bueno, no, me tengo que ver, ¿verdad? La reunión tiene dos días andando mientras se den prometan diferentes preguntas para adelante que tiene que haber, no solamente con todo lo que viene a tomar lugar para lo que está el contrato y pidiendo claridad de revisar aquí, pero algo que me nota, y el pueblo también nota basta el tiempo que va y está visible en esa sala aquí, está hecho que tengo prácticamente una diferente posición clave de toda la entidad que trata el contrato aquí y el mundo de utilidades, pero tiene diferentes familias, primos, rumanos, casacos, partners, etc., de familia Cruz, de ministros de presidente, de diferentes ministros, de la procedura aquí. Me voy a poner un énfasis aquí, porque es un punto cardinal, que un gobierno que está pretendiendo cumplir con good corporate governance y que está preparando la integridad, es que es netamente un punto de atención lo que estábamos a hacer desde el gobierno de la ministra, del proceso de screening. Y me voy a poner esto aquí, para que estábamos a hacer bien, nuestra procedura, que hay varios que están a hacer la función, director, en el transcurso de tiempo, personas, por cualquier motivo, que estábamos a hacer la mesa de la mesa, que estábamos a hacer la mesa de la mesa, por cualquier motivo, de manejo malo, esta menciona diferente de la mesa de la mesa, y esta es que no hay nada que estábamos a hacer, pero en el mismo momento, me voy a poner esto, que más que esta es que, que no está metiendo la compañía de utilidades del departamento, por ejemplo, me voy a poner esto, que la persona más llegada, que está dispuesto aquí. Y esto es netamente algo, que está encrando de la ley, de el arreglo de screening, que me voy a evitar. Me voy a poner esto, que tiene un momento, que aquí no está en contexto en concreto para lo que está en el contrato. También me voy a poner con preocupación para lo que ahora recibe adelante, para lo que está en el tubo de gas, que aparentemente lo que está pasando en la zona residencial. Nos tenemos que todavía estar en la segunda tanda, pero un punto donde está seguro es parte del efecto que está aquí, no solamente en el medio ambiente, pero también es parte de seguridad, es parte de salud. Nos sabemos que es parte del medio ambiente, que tiene así tantos desafíos, que entre otras, para que está en el bosque, el dump, nos tiene parte de hasta el caso de la corte, para que está aquí, y todo es peligro para lo que es parte de salud, pero es parte de RWEZI, Bubali Plus, y así me voy a mencionar, y ahora aquí, que es proyecto aquí, que no está mencionando que está en el tubo, que lo tiene que pasa en la zona residencial, y nos seguimos, no tenemos estudio de un concreto que sirve en el pacto de ESAQ, y en todo caso, el Parlamento lo está por disponer de ESAQ para el WAC, pues, recuerda, bueno, nos representa el pueblo, el pueblo, nos pregunta, y nos pregunta, y nos pregunta, y nos pregunta, y nos pregunta, ¿cuál es la parte de la defensa, de varios de ministros, entre otros de ministros, el presidente? y nos pregunta, ¿cuál es la parte de la defensa, ahora mi turno llega, por ejemplo, para la reunión, que no está tarde, sin cor, y no puedo hacer preguntas más, que me no puedo hacer uso de momento, con el Parlamento, para el experto, de la compañía, aquí, que no está presente, que no puedo hacer una pregunta, me no puedo hacer eso, que me me preguntan, no lo siguen, en la reunión pública, pero no lo notan, que no hay más, que me está, me están, me están, y mi familia, están aquí, no. me tengo, para entender el proceso, aquí, lo que te resalta, para mí, no solamente, el contrato aquí, pero, en junio, de la elección, nos está, con el justo, retirar dos directores, que se llama, con el Golden Handshake, ¿no? te acuerdas aquí, ¿no? Y después, de un periodo, nos aguac, con eso, de primer ministro, que cubre, la función aquí, y después, nos aguac, recientemente, con el DIL, aquí, se guarda una ceremonia, en el full periodo, aquí, ya acaba, que tiene el matrimonio, raíz MEP, que es la raíz del caso, que no se sabe nada, que lo sorprendí, tiene dos ministros, en el Consejo de Ministros, porque hay atención, desde el Parlamento, pero hay dos ministros, que tiene reunión, en el turismo, y que pasa, en el lunes, para tener una cantidad de reunión, en el net y la cartera, en el medio ambiente, naturaleza, que es posible, la altura, de tipo, de palabras, de contrato, de decisión, grandes aquí, para nuestro país. Si me gusta, si se reunió, con más que se en el stakeholder, será acuerdo, entre otros, de San Nicolás, de Faro, de Cocolici, de discutir, si mandan largo, camino con la presidenta de la Bisa, cuando él escoge, con partes de la BIL, lo que hacía, señor Arans, líder del partido de la Bisa, no que está de complot, pero no está guay, qué está de complot, no está guay, qué está realmente de complot. Entonces, ahora, acerca, dos ministros, responsables, de la función, como ministros, para no aportar, por afirmar muchas cosas, no está suposita en la altura, de esa, aquí, de la Bisa, no está guay, de la Bisa, 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 no está lógico. Pero lo que hacen esto, de los ministros, y antes de la Bisa, la Bisa, la Bisa, lo que está importante, hasta, el Bisa, aquí está tomando lugar en la entidad de la propiedad de la propiedad de la propiedad es que tiene así una implicación de que se puede ver en la altura de desarrollo aquí, de la propiedad de la propiedad de la propiedad para mí es inexplicable cuando se queda completamente quieto de la propiedad de la propiedad de la propiedad y le mando una carta y le mando un parlamentario y le mando un día tarde ¿qué es lo que está haciendo? porque no sabía como eso de manera que ahora se va adelante donde está, si no tiene confianza más de la procedura de aquí para lo que es el problema de Néstor a Binta Haas y Bisa y también es de dos que está con la desaprobación y de aquí la propiedad de 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 la propiedad porque no sabía como señor Camperveyn de su calidad como vicepresidente de Parlamento correctamente a corregir la reunión con el señor Vrolok a Lagapidi que hizo en Holanda que también se está contralando y le ponía una reunión pública, ¿verdad? pero algo que nos está haciendo con la desembocación de la propiedad de la propiedad Thank you Thank you claro pues y de reflexión de más señora Marisol Lopestrón conversando con nosotros de 24horas.com Hay que mencionar el Señor Ramon Camperveyn aquí rato también nos está aquí si nos dan la oportunidad para conversar con él aquí también nos hay ayer Aprendo de nos a comprende que el señor Camperveyn también ha entregado un motion quizás después de ese después de entregar un motion nos hay atender una entrevista con él no sé no sabemos aquí que hay un motion que también quiere entregar a Patrick Spitt pero solo según el día pasado ya me mencioné pero hay un montón que todavía falta para ser entregados. En el momento, vamos a conversar con la señora Gerlín Cruz, que está viviendo con nosotros también. Señora Gerlín, contamos de Banda también. Como miramos en el rato pasado, ahora que el debate va a abrir, voy a presentar un montón más, contamos más de un montón. Sí, buenas tardes, Marco. Buenas tardes, comunidad de Aruba. En verdad, Asina, con nuestra entrega de un de dos montón. Marco, me tengo visto con nosotros dos días, dos días en espera de transparencia, con esperanza que hay por estar todos los gobiernos para reconsiderar o para reunir de alguna u otra forma con la compañía, y al menos que no tiene información de lo cual está hecho de firmar un contrato para 20 años. Algo que me quiere, es una cosa importante para Biza, que no hay información aún, y no me quiere, no hay más tampoco, Marco, pero nos tengo que poner un énfasis arriba y hecho con la procedura acá, y eso es que me quiere elaborar un poco largo arriba de ayer, de mi disertación y también durante mi entrevista con vosotros, de manera que nos vamos a planificar. Un año y medio después, hay un rumor de imprensa, hay varios artículos que salen aquí, pero no hay nada fijado. Pero en el momento que voy a realizar el mes, que el gobierno continúa con el manejo bien, hay un nuevo partner de la coalición, hay un nuevo director de la coalición, hay un plan que está en el tiempo, y ahora que la cultura está fijada, y nos preguntan si es necesario de dónde es el contrato, qué es el contrato de Biza, quién está responsable en el momento aquí, para lo cual con la gente no tiene una respuesta. Pero jurídicamente, de manera que me avisa, la caballera es un responsable de la ministra del presidente, pero sobre el LEM oficialmente no pasa al Parlamento. Y es un que está hablando personalmente, si algo va a faltar queda en la ministra Glambert Cruz. En todo caso, marco para un ministro, que es un responsable, que es un responsable, que es un mes, que no hay un contrato, pero el país de Aruba está firmado 20 años de contrato aquí, que no hay 20 años de contrato aquí, que es suficiente para realizar un mes con la confianza más, pueblo oportuna, un ministro, que está willing, como único accionista de la compañía, de Biza Boco, pero la ganan un firme contrato, y ya, a mí no sé qué está para ir, mi mensaje es para ir. Está inaceptable, y el ministro no está correcto, y por motivo, hay más, junto con la fracción de más, y la fracción de Acción 21, ayer nos ha entregado una promoción, cual está una moción de desconfianza contra el ministro responsable, del caso aquí, con la señora Evelyn Weaver Cruz, nuestro presidente, este es un momento aquí, jurídicamente, está responsable, con el ministro de una cuenta, de qué está pasando con el país de Aruba, qué está pasando con el contrato aquí, y la AVE nos ha entregado, a Trobe, tres fracciones de oposición, AVP más Acción 21, una de dos moción, cual nos está urgente para desaprobar el LNG deal aquí, de viajar, y de resolver. si no por donarnos información, como por pedir, parlamento, donarnos el pensamiento, aprobación, lo que tú piensas, por eso, por eso, no hay una reunión aquí, si los tres, como partidos de oposición, no hay una reunión, todo lo que pasa de manera de nada, y la gente no sabe de nada, ahorita tomarán un contrato, no, nos pide para no responsabilizar, no, no responsabilizar, no, no saca el contrato de visa, no hay una reunión aquí, no hay una reunión aquí, y de manera aquí, de andar con nuestro país. Lo cual, es parte de la emoción, pero, para los pueblos, comprender, no, que al final, el plan de cruz, es responsable, y él ha dejado un bypass, completamente, el Parlamento. Sí, eso es lo cual, lo que he elaborado ayer, es que, nosotros tendemos, aquí hay, rumor, de la prensa, de varios, en esta papia, que mencionan, aquí hay, contratizan, que antes, estábamos en la refinería, estábamos en el partido, estábamos, 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 pero, no estábamos nada concreto, pero, en el momento, que nosotros, estábamos, que el rumor, estábamos, más y más fuerte, claro, pero, estábamos, que estábamos, de una sala, que el ministro, el grupo de ministros, y las personas, que no ponen, el encargo, de la familia, de la ciudad, no deciden, sin nuestro pueblo, sin nuestro Parlamento, que estábamos, que estábamos, que estábamos, en el mes 20 años, en el LNG. Esto, estábamos, que nos, tú, estábamos, que estábamos, desarrollando, en el mundo aquí, de lo cual, esta energía, en el mundo, LNG, estábamos, algún año atrás, un método, para portar agua, un poco más limpio, y el agua, que nos tiene, ahora aquí, en el momento, aquí, es cuestión, de forma, de proceder, y a la vez, también, con el hobby, estábamos, que nos va a seguir, así inversión, para lo cual, esta energía renovable, no tiene contesta, para estar aquí, no estábamos aquí, con el contrato, mencionar, si nos tenemos, que estábamos, y no nos da nada, estábamos, un marco, inaceptable, y, nos estábamos, pendientes, de qué, cada miembro, del Parlamento, va a tomar, como decisión, para saber, quién, si está aquí, tiene el país, su interés general, en el pecho, no? Gracias, Marco. La palabra, pues, de Jarlín Cruz, conversando con nosotros, el Parlamento de AVP, también, estábamos, la reunión, con el público, andando, actualmente, aquí, en el Parlamento, nuestro señor, Hendrik Trefredo, estábamos, llevando palabra, actualmente, defendiendo, el deal, de WEB, y Eagle, LNG, para lo cual, esta fracción, ayer, también, nos escuchamos, varios, de la postura, relacionar, que, el proyecto, aquí, estábamos, más, nuestra comunidad, de la segunda tanda, no sé, bien, comprender, que, nos estábamos, atendiendo, más, de nada, la situación, de lo cual, es palabra, de la palabra, de la segunda tanda, aquí, probablemente, después, quizás, por mí, nos quedan, en merced, y, por lo cual, el siguiente orden, de WEB, y, no, nos comprender, lo entregó, pendiente, y, actualmente, el público, andando, actualmente, aquí. nos va con costa baicana, para sobrar, aquí, nada, se vaya arriba, ese camargo, pero, no, a, y, tampoco, Miami, esta, aquí, bien, esta, moción, all eyes on you, Mr. Camper, y, arruba, esta, pendiente, y, dirección, de la moto, y, corregas de, expresión, y, cruzada, como, en, como, me, la, 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 pasa por el colega un fesbol, abusa nada de menesterato, y nadie me mentira, no, pero es tiempo que nuestra firma acaba, de contrato, y Bosnán sale en business, y a la banda, no, no se va a pedir, ¿cuál me dijo? ¿cuál te va a pedir otro? Hydrogen. Hydrogen. ¿Vos no va a pedir Hydrogen? No, pero ese que está, ese que está acuerdo de gobernación, y a vos te dice, la palabra Hydrogen, hay nada que dice, vos me estoy de acuerdo, vos te dice esta parte de gobernación, y deben estar, nada, también delante de mi tema aquí, mientras tanto, Henry Cruz, en partners, Rey, Henry Cruz de Aruba, etcétera, tu gente, a coronar, vos sabés, la que me escucha, un minuto rato, el problema en esta, y va la palabra, ahora aquí, del parlamento, la que me escucha rato, aquí que te avisando, pendiente, cuando escucha, la que me 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 escucha, una ikda, el presidente rato, va la palabra, de soberanía, como en la compassionate position, me escucha, cualic邊, medical, loté y condenos bien precedentes, de nosotros, bombán y medalla, aquí arriba 24horas.com, cabina pueblo de mirado, Y además, aquí de, siempre me dicen, en la mi oficina, cuesta, es decir, en la sección, ertraje, quyった, preguntan, busca información, para hacernos por una contesta, no tan necesariamente, nos me subin, aquí den, de la delegación grande, para ahora sonos por contestar, nos renden eficientemente, en forma, solamente eficientes los tragos o menos, nos renden como el gobierno anterior con nosotros, en la clase de trabajo y bandas de sena de ayuda a nosotros que preguntan. Quiero decir una aclaración. Señor presidente, en la reunión aquí, prometida en la reunión aquí, me anota, y me está compartiendo aquí, con una desconfianza de parte de la oposición. La oposición no quiere que nos respeta el corporate governance. La oposición no quiere que nos no se meten en la compañía estatal. Probablemente, no se sabe que nos conocemos en la parte de la corporate governance o que nos pide en la compañía estatal. Pero, probablemente, y es algo que me queda a pensar, desde ayer noche, me da atender algún comentario. No me da cuenta, no me da cuenta de que nos conocemos otra. No me da acostumbrado a algo totalmente diferente. Ahora, tratamos de compañía estatal, señor presidente. No me da usar y abusar de compañía estatal sin ningún escrúpulo. Y un chiste, me lo doña algún ejemplo, como me puede mencionar hoy más, pero me lo limita a mi mes en algún, señor presidente. Anto, ahora voy a escuchar un ejemplo, y ahora voy a comprender que la oposición, en el caso de que la fracción de la AFP, no por comprender que no se nota así, de manera que no se nota así. ¿Me doña algún ejemplo, señor presidente? Sencillo. Utilities Aruba hallo instrucción de el ex-prome minister de la AFP para pagar un propaganda para su cara, su cara, sale de Newsweek. Un artículo chiquitico, sí. ¿Vamos a cuánto? Utilities hay instrucción para pagar, para el propaganda aquí, señor presidente. 85 mil florín. Para cara de Mike Eamon, sale de Newsweek, un viaje. ¿Vamos a cuánto salario mínimo va a pagar de 85 mil florín, señor presidente? 46 familias. Con la gana solamente salario mínimo, que hay 6 de un uno. Pero Utilities Aruba, en compañía estatal, con el gobierno no se puede meter en qué. Hay instrucción, ¿entendos qué? 85 mil florín para propaganda, pecar de Mike Eamon. Imaginaba, ¿se tenía tu recibo que la gente cobra? No, nada, nada, nada. La gente cobra un poco más que sea. ¿Una factura? Lo que me siento, ayer con el AFP está malo, según él, en teoría de no estar bien. ¿Pero cómo me dice? Esa es la cosa. Esa es la cosa. ¿Qué me dice? Si se pide ese malo, en teoría de la policía. No, está malo. Si algo te sientes, con Mike Eamon, si algo robes, que la horta placa, a ver la tu me coro, va a ir a ir, ¿no? Va a ir a ir. Se le ponen su patrera de Majós, pero no es Xomara, que no viene en el baño. Es patrera de Mike de Majós. No es de Dios, que Xomara está en el Miss Universe. Está muy bonita. Y a Majós tiene Majós. Está más bonita que Utarín Mancel. Xomara Maduro, está más bonita que Utarín Semerman. Nos debe ser la hermana Semerman, nos debe ser la hermana señora Xomara Maduro para Miss Universe. A sobre, según Xomara, Mike Eamon su patrera está Majós. Majós. Está bien. dios está bueno bueno no se pasa el tiempo un voice note que está el core no se llama compadre el hombre de momento la no escucha está escuchando su ministro presidente está escuchando cuando el portrato de Maica Costa está aquí está escuchando cuando el portrato está aquí le voy a mandar un whatsapp a otro hasta el roberto el teléfono el roberto el secretario el secretario el departamento el cambra el arroba cada viernes el roberto el teléfono mientras tanto el arroba para mí me mandaba el voice note para mí me mandaba me tengo para casa comercial de final aquí acaba holo hey dos horas y media tenemos nuestra amiga Silvia Trom Silvia Trom tiene un programa especial dedicado a Vicente Fernández que va a fallecer ranchera un programa especial dos horas y media tiene un programa especial con Vicente Fernández que me quedaba aquí mismo correcto y me quedaba también con mañana mañana ocho para las dos está el proceso de entero de nuestro gran amigo Cres de Juega con Tabor y va para el último lugar de sosiego entre ocho y diezo una aurora y yo soy no te salí para Santana la sabana para su hora ten en cuenta yo no aproveché de ganar aquí primito pes control servicio completo tabú one stop place para higiena primito pes control sí sí primito pes control abe mes servicio servicio aquí abe mes sea botín come gente insecto no indesea abe desea de así vos sofá matraz limpi primito donar donar resultado nunca por espera gente 593 41 25 vamos este servicio de mudamento servicio de farclifter llamarán 593 41 25 laboratorio familiar de test por sangre para prevenir colesterol triglicerides etc así test test para prevenir maleza de suco test antígeno prostático 583 14 15 y no olvidar arriba el restaurante de wine and dine vayan mumba la jade curare otra vaina salt and pepper otra vaina mambo jambo que pasa aquí también da café de plaza pasame chitan dante ipa y mañana vamos a que pasa all you can eat sushi night anto e-post e-post ta on con premio de temporada aquí si shop online con e-post si bo tinchas si gana travel voucher we can stay in a hotel ticket pa dos de palm island tu les aquí nán shop una guta y una guta y post bin deliver todo lo que va shop online ese servicio con tan una también ruba mi quiero avisar que island finance ta clapa derecha bo fin di anya consume di placa pa boca de derecha tu lo que a team este dije nakas island finance win creek cresta le seport casino rancapalangkiga na placa e casino co lokal antastima si michitanan win creek cresta le seport casino no lúbida arriba e piscar fresco mulato temperar mulato temperar vai campeón busque porque marimari dorado corab de plato fresco 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 también no tuna ah tengo piscar campeón chora y vice don con travel de chat group de map consejero de map están gustando una opinión porque ahora tiempo ya digo hey map joint cura is person anta gain novato si experiencia nos polo leanan man menos que abuel es aquí de chat group de map miss escuché 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 ahora escuché rato con menos partidos de aquí que no está muy bien. Para mí, no está con la raíz, porque la raíz no tiene experiencia, no está lleno, mientras que no se puede manejar con la raíz muy bien. Pero eso es un jaca biel, un jaca biel, un exacto retrito, y está difícil para poder acudir de ti. Lo que me quedó en adelante, si tiene consejero para Evelina, me dice que está escuchando mi opinión, linda, a mí te quiere, nos me sepulga de gobernar con la raíz. Vaya con Jesús un asiento, para nosotros más bienestar en casa, entonces, a los portables aquí, Jesús te tiene que preparar, vamos a ver con acción medión. Tiene. Mi opinión personal, que el MEP no va a gobernar con Marisol. Marisol no va a gobernar con Marisol. Marisol no sepulga bien, es el truco de la raíz, y las truco de la raíz de la MEP, y también en la última gobernación, las personas, que para tener tranquilidad, a mí te quiere, lo está bien, para Evelina con el teléfono, conversar con Arles, para tener estabilidad, de Jesús un asiento, y para ver si está, en la acción 21, a ti. Pero para mí, me te quiere, nos puede gobernar con Jesús un asiento, y ahora hay menos problema, me te lo hacía así, o sea, en la acción 21, no Marisol. Para tener tranquilidad, desde el gobierno, con tu respeto a Marisol, me te respetele, y me te dice, para bien, para sobre, wow, es tu sorpresa. Marisol está casi con un, alfaita con uno, tengan, pero me no, espera que te coitamos, un partido, un partido, con seis candidatos, debel, y su mes, está en cuatro y pico votos, y era sobre, eso es increíble, eso es para respeto, y me te supone, Marisol, donde yo voy a tener, yo voy a tener, te lo ve, me te supone, me será que hay tres mil y pico votos, en él. En todo caso, se también me envió personal, para no gobernar con raíz, o si está mucho preta, con acción bigión, para chung tranquilidad, y para, para luchar, y seguro, para gobernar, para cuatro años. la mente de Aruba. Si yo voy a tener un hilo, o no, a mí no sé, pero un comito, me sabe así, si raíz traje coqui, antes de ahora, voy a decir, rest en peace, raíz. Queda, tú y uno, voy a aguantar, sentado en estúl, voy a coronar, voy a, quizás, voy a pension, voy a brujing, o whatever, voy a aguantar, para su despedida, raíz, voy a ir a iluminar, voy a morir, muerto, muerto, entonces, MEP su lema está, movimiento electoral del pueblo, pero vamos a ponerlo de diferente manera, mata, y partido, MEP, mata partido, mata y partido, así es una red democrática, y a Bolsonaro también, ya acaba, porta, y a la mañana, y a la mañana, y a la mañana, trae ADN, PPH, no tiene un buen record, no tiene un buen estratega, como para matar un partido, entonces, Bolsonaro está cruzada, cuando Bolsonaro, puede decidir, si, a la mañana, crece, pero en el momento, que hoy, se rana, no se dice, eso, en dos horas y 20, tiene una sesión, de reza, también, de un parlamento, y, aparte de reunión, tiene una reza, está pidiendo Dios, para, ayudar, iluminar, un potreato, un potreato, para ver mil palabras, está pensando aquí, te enviar, un potreato, y, está pensando aquí, está pensando aquí, está pensando aquí, está escuchando, está escuchando, el problema, en esta papia, está pensando, Kiko, me está bajando así, Kiko, me está bajando así, me está escuchando, el señor aquí, me está bajando, el contrato de LNG, ahora, me está bajando, el potreato de Mike, ¿viste a comprender? ¿viste a escuchar? el potreato de Mike, es el más importante, en el momento, en el acto, pero no se pone un potreato, para vos. de cómo va a poner, botar, el contrato, si, antes de decir, no se queda leo, de la compañía estatal, Román, vos no, a sequestrar, la compañía, en la estatal, con Román, de ministro, de presidente, suá, de ministro, de presidente, ¿aló? ¿Primo de ministro, trae de RDA? No, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos, completo. Arrupa, ¿síte? Gracias. 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 Gracias.